Bien, hoy vamos a dar clase hasta las 8 en punto, porque a las 8 empieza, hoy empieza el máster oficial en economía de la escuela austríaca y los jueves de 8 a 9 los alumnos del máster y aquellos alumnos del grado que me han pedido permiso y que les he aceptado nos trasladamos al aula 168 a dar la asignatura de seminario. ¿Hay alguna pregunta? Bienvenida, adelante, a ver, ahí hay un sitio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablaba de la escasez comentaba que si no hay escasez en el libro, donde no hay escasez no hay acción humana. Si me ahorro un poquito más adelante, cuando habla del beneficio empresarial puro, indica que por el carácter creativo de la función empresarial no siempre son necesarios medios, con lo cual podríamos tener función empresarial sin medios y por tanto sin escasez. Lo que quiero decir, ya lo veremos con detalle al hablar en el siguiente tema, que la función empresarial es eminentemente creativa, en el sentido de que basta darse cuenta de una oportunidad de ganancia para ya crearla y que eso no requiere disponer de medio alguno ni incurrir en ningún coste. Da lugar a lo que llama beneficio empresarial puro, porque uno tiene ya la idea que antes no la tenía. Otra cosa es que hay que ponerse manos a la obra a culminar el proyecto de acción y ahí es donde sí que hay que elegir medios que implican costes. Pero lo que se refiere la idea en abstracto, se la podría usted como si dijéramos vender a otro empresario ya por un dinero sin ningún coste, porque es un beneficio empresarial puro. De todas formas lo vamos a ver con detalle más adelante. Buena pregunta, aunque se adelanta un poco respecto del programa. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, pues entonces lo que el profesor está explicando, si coge en el programa, es el tema 2, en la página 8. Todo el mundo, tema 2, página 8. Y hemos, yo ya he explicado el epígrafe 1, definición de la función empresarial, el epígrafe 2, que es la primera aproximación a la definición de la función empresarial, identificando la mayor o menor medida con el concepto de acción humana. Y hemos empezado a estudiar los elementos de la acción humana, el concepto de fin, el concepto de valor, el concepto de medio, el concepto de utilidad. El epígrafe 3, escasez, sobre lo que hace un momento preguntaba al compañero, plan de acción y acto de voluntad. Y el epígrafe 4, que es donde nos quedamos, concepto subjetivo de tiempo, pasado, presente y futuro. Y hoy lo que voy a hacer es terminar el tema, de explicar el tema. Decíamos que uno de los elementos esenciales de la acción humana es el tiempo, que toda acción humana siempre se desarrolla en el tiempo, pero que el concepto de tiempo que utilizamos en economía es un concepto eminentemente subjetivo, es decir, tal y como lo experimenta el actor, todos y cada uno de nosotros, cuando actuamos. De hecho, la sensación experimental del tiempo la percibimos conforme culminamos las diferentes etapas que requiere nuestra acción hasta llegar al tan ansiado fin. Y decíamos que contrastábamos esa concepción subjetiva del tiempo con la concepción newtoniana, o si quieren ustedes, espacializada del tiempo, que es la que utilizan los científicos del mundo natural. Es la cuarta dimensión, que no es sino una dimensión espacializada, altura, longitud, anchura y luego movimiento. Decíamos que los relojes cronológicos lo que hacen es una analogía entre, por eso se llama analogías analógicos, entre el movimiento y el transcurso del tiempo. El gran reloj analógico es el Sol y que hay una constancia, por lo menos aparente, pero muy precisa, que nos permite predecir con una centésima de segundo a qué hora saldrá el Sol mañana, aunque también indicábamos que esa constancia es engañosa, aunque la estrella polar indique dónde está el norte, con un minuto de diferencia dentro de 15.000 años no lo indicará. Y es engañosa, pero a efectos prácticos humanos es una constancia y muy precisa, porque son tan inmensas las distancias del universo en relación con nuestra vida, nuestro tamaño y nuestro devenir por el mundo, que a efectos prácticos el mundo natural es constante, en comparación con el mundo de la acción humana, donde todo es creatividad. Y esto hace que el futuro, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de los actores que son los protagonistas del proceso social, sea inerradicablemente incierto, porque lo que suceda el día de mañana depende de un conocimiento empresarial que todavía no ha sido creado, por tanto no sabemos lo que sucederá mañana. No obstante esto, disponemos afortunadamente de unas armas, como si dijéramos, para enfrentarnos a la incertidumbre inerradicable que conlleva toda acción humana, que básicamente recuerden que eran, por un lado, la propia capacidad empresarial que tenemos todos, en el sentido de que hay una tendencia a que logremos lo que nos proponemos, y por tanto eso disminuye la incertidumbre. Si nos movilizamos para terminar el máster, lo más probable es que lo terminemos, y eso disminuye la incertidumbre. Y también las instituciones, entendidas como unos comportamientos pautados, que en todos los ámbitos más variados, lingüísticos, morales, jurídicos, económicos, los seres humanos aprendemos desde pequeños a desarrollar y que también disminuye la incertidumbre. Hicimos una digresión sobre el vértigo que nos genera nuestra propia naturaleza empresarial creativa que hace que sea incierto el futuro, y esto en gran medida explica gran parte de los comportamientos sociales, más bien diría yo antisociales que vemos, porque la gente se empeña, nos empeñamos en que nos garanticen lo que nos va a pasar. Y quizás esto explica que muchos recurran como espejismo a papá Estado para que les solucione y elimine todas las posibles incertidumbres. Y no maduramos como personas libres y responsables que somos capaces de asumir nuestra capacidad creativa empresarial, nuestra propia naturaleza creativa. Y terminábamos la clase del otro día distinguiendo entre dos conceptos distintos de probabilidad, según que fuera el mundo de la ciencia natural o el de la acción humana. En el mundo de la física, de la ciencia natural, el concepto de probabilidad que se utiliza es un concepto de probabilidad de clase, que es como lo define Mises en la acción humana, que significa que se conoce el comportamiento de la clase pero no de sus elementos individuales. En el mundo de la ciencia natural hay riesgo porque se conoce o puede llegar a conocerse aplicando el teorema de Bayes las alternativas y las distribuciones de probabilidad. De hecho, todo el avance científico en eso consiste, en buscar ese conocimiento. El riesgo es asegurable porque como conocemos el comportamiento de la clase o podemos llegar a conocerlo, podemos diluir entre los elementos el riesgo que existe. Poníamos el ejemplo una tabla de mortalidad, sabemos que tres de cada mil van a morir a los 40 años, no sabemos el nombre y apellido de los tres, pero si todos ponen un euro habrá un capital disponible para los beneficiarios. Y además veíamos que hay diferentes formas de aproximarse a la probabilidad de clase del mundo de la ciencia natural. La concepción lógica, número de casos favorables, dividido entre el número de casos posibles, la frecuencia lista, suponiendo que todos los fenómenos son iguales, frecuencia, tiro mil veces la moneda, tiende a ser la mitad de las veces cara, la mitad de las veces cruz, y que el concepto de probabilidad de clase es el objeto de investigación de científico natural, que toda la ciencia avanza tratando de investigar, descubrir por la probabilidad de vida en Marte, etc. Así avanza la ciencia natural. En contraste con esta concepción está el concepto de probabilidad de caso o evento único. En el mundo de la acción humana lo que hay son eventos únicos históricamente irrepetibles. Y no hay una clase, por ejemplo, que pueda decir que de cada mil matrimonios el 40% se divorcian, sino que cada matrimonio es un evento único, históricamente irrepetible, porque los dos cónyuges, cada uno con su nombre y apellidos, sus circunstancias, sus antecedentes, son irrepetibles en el universo, ni ahora ni el día de mañana. En la probabilidad de evento único se conoce algo sobre lo que pensamos que va a suceder, por ejemplo, con ese matrimonio o con la empresa concreta, y hay otros aspectos que influyen en el resultado que desconocemos. A esa situación se le llama situación de incertidumbre, entre otras cosas porque según cuál sea la acción de las personas implicadas el resultado será uno u otro. Y la incertidumbre no es asegurable porque no hay una clase entre la cual se pueda diluir el supuesto riesgo que no existe. El concepto de probabilidad de caso o evento único es objeto de utilización continua por parte de los empresarios o de los historiadores. Y aquí nos quedamos, y a partir de aquí pues vamos a continuar con el concepto de sorpresa y con el concepto de serendipidad, con lo cual terminamos estas digresiones sobre la importancia que el tiempo tiene como elemento en el concepto de acción humana. En el mundo de la ciencia natural muchísimas veces desconocemos siquiera también las alternativas y las distribuciones de probabilidad, pero repito, el avance científico consiste en investigar a través de los más variados procedimientos, experimentos de laboratorio, mandar una sonda por el espacio, etcétera, y ir adquiriendo información que nos permite aproximarnos a una probabilidad objetiva que está ahí pero que desconocemos. Hay un procedimiento a través de probabilidades condicionadas del teorema de Valles que explica cómo conforme adquirimos conocimientos nos aproximamos asintóticamente a una probabilidad objetiva que está ahí pero que desconocemos. De entrada nos podríamos preguntar hace 100 años ¿hay vida en Marte? No sabemos nada. Bueno, pues empezamos, pues un 50%, en caso de que no sepa nada vamos a suponer que es el 50%, pero luego empezamos a mandar sondas, vemos que hay agua, que si no hay agua, etcétera, vamos ajustando y decimos no, pues la verdad es que la probabilidad de que haya vida es de un 10, un 5, un 4, o ya llegamos que hay certeza de que no hay vida, no hay vida. Vamos aproximándonos hacia el conocimiento objetivo en términos, aunque sean términos probabilísticos, que está ahí. Pero en cambio, en el mundo de la acción humana tal cosa no existe. En el mundo de la acción humana cada nuevo acto creativo de descubrimiento empresarial, de nueva información respecto de fines o medios, varía como si dijéramos de forma radical y no convergente todo el mapa de conocimientos del ser humano. Esto es lo que vamos a denominar con el término de sorpresa. Es decir, lo que existe en la acción humana es una continua sorpresa. Y yo me sorprendo, me sorprendo cuando veo un acto de creatividad ajena o incluso me sorprendo de mí mismo cuando descubro una oportunidad que previamente me había pasado desapercibida. O me sorprendo cuando veo una chica joven y guapa que me gusta. O me sorprendo cuando veo un producto en el mercado que me atrae y que no conocía. Sorpresa. No hay aproximación asintótica a una probabilidad objetiva porque cada acto de descubrimiento empresarial cambia como si dijéramos, revoluciona como si dijéramos el mundo de la información o del conocimiento subjetivo que manejan y tienen los seres humanos. Por eso digo en el libro que se cambia de forma radical y no convergente todo el mapa, entre comillas, porque estamos encorsetados por la rigidez del lenguaje a la hora de tratar de reflejar precisamente estas realidades tan abstractas, pero es una manera bastante ilustrativa de expresarse. Cambia como si dijéramos de manera radical y no convergente todo el mapa de creencias y conocimientos del actor. En el sentido de que continuamente descubrimos nuevas situaciones, nuevas oportunidades que justo una centésima de segundo antes nos habían pasado completamente desapercibidas, aunque las tuviéramos delante de las narices. Pero no es que las tengamos y las descubrimos, es que las creamos de la nada. Y ya les expliqué el proceso de creatividad que es muy misterioso dentro de la mente del ser humano. Recombinamos los elementos de nuestra memoria de una forma creativa, en forma de imaginaciones o expectativas hacia el futuro, que valoramos como fines que nos atraen y que nos motivan a actuar. Hay otro concepto que es importante, que es el concepto de serendipity, muy relacionado con la función empresarial, serendipidad. Etimológicamente, este término serendipity la primera vez fue utilizado por Horacio Walpole. Walpole, ya les dije que el idioma inglés es un idioma muy flexible en el que continuamente se proponen términos que a lo mejor tienen éxito, adquieren carta de naturaleza y se incorporan como una palabra más en el lenguaje anglosajón. A Walpole se le ocurrió el término serendipity con motivo de una carta que estaba escribiendo un amigo y hace referencia a un cuento de origen persa que se titula Las tres princesas de Serendip. Serendip o Sarendip es el nombre en persa de Ceilán. Entonces, en este cuento de origen persa, es curioso, continuamente, si ustedes lo leen, los protagonistas están descubriendo por casualidad cosas de gran valor para ellos que no estaban buscando de forma deliberada. Y entonces, por analogía, propone Walpole el término serendipity, traducido en español como serendipidad, que es precisamente eso, la capacidad empresarial que tiene el ser humano para encontrar cosas de gran valor para él, descubrir o crear cosas de gran valor para él, que no estaba buscando de forma deliberada. Luego, cuando tú estás buscando una cosa y sin embargo encuentras otra, distinta de la que buscabas, que tiene un gran valor, y eres capaz de darte cuenta de eso y cambiar el rumbo de acción, estás demostrando tu capacidad de serendipidad. Luego, no solo es que el ser humano, como empresario, descubra o crea un fin que para él tiene valor y como un autómata se dirija solo hacia ese fin, sino que el proceso de acción que consiste en culminar una etapa sucesiva, es un proceso en el que continuamente estamos aspirando de forma creativa, hacia adentro y hacia afuera, nueva información que puede llevarnos a cambiar de rumbo en cualquier momento. Y Cristóbal Colón emprendió su viaje para descubrir las Indias, es decir, Asia, y sin embargo descubrió un continente entre medias que no pensaba que existía. Se murió convencido de que eran las Indias, entonces demostró que tenía poca serendipidad, hay más especialistas aquí que yo, en todo caso luego vinieron otros navegantes, Américo Vespucho, etc., también al servicio de la corona española, que sí que eran conscientes de que eso era un continente distinto, un acto importante de serendipidad. Y en gran medida el éxito en su vida futura dependerá de su capacidad creativa, empresarial, para estar al tanto, ser pespicaces, descubrir lo que les interesa y los medios para alcanzarlo, y también en gran medida para estar abiertos a la sorpresa y para desarrollar su capacidad de serendipidad. Por cierto, había una discoteca en Nueva York muy famosa que se llamaba Serendipity, ¿y quién está en esa discoteca? ¡Me cachis en la mar que nadie va a discotecas! Ya saben que para aprobar este curso hay que ir al cine, ver Star Trek e ir a discotecas en Nueva York. Muy bien, a propósito voy a hacer una digresión crítica a mis colegas catedráticos de la economía neoclásica, cientificista, cuando yo les ataco diciendo que no dan entrada al tiempo en sus modelos, se defienden diciendo, ¿cómo que no Jesús? Mis modelos son dinámicos. Digo, sí, demuéstramelo, dicen, te lo voy a demostrar. Entonces desarrollan su modelo y ellos hacen lo siguiente, ponen en el modelo una serie de subíndices y dicen que T1 es la situación del modelo en el tiempo 1, T2 en el T2, T3 en el T3. Entonces, claro, cuando a mí me dicen eso yo lo veo y digo, ¡pam! Porque esto es una burla, esto es espacializar el tiempo. Les calmará su inquietud de que sus modelos no son dinámicos, pero lo que están haciendo es espacializar. Es decir, lo que explicaba antes, encorsetar el tiempo praxeológico de la acción humana con una concepción ajena, que es la del mundo de la ciencia natural, espacializándolo. De manera que en sus modelos, aunque los llamen dinámicos, en realidad son modelos deterministas en los que el futuro está dado, está allí ya, solo falta que llegue, que venga, un por venir, no un por hacer. Y se quedan muy tranquilos porque tienen los subíndices temporales en sus correspondientes variables. Esto no tiene nada que ver con el concepto de tiempo creativo en el que están insertos, estamos insertos los seres humanos como empresarios y que debemos de estudiar los científicos de la economía. Luego, cuando vean estos modelitos con subíndices, hombre, ríanse, pero primero aprueben la asignatura, porque si el año que viene se los ponen, no se rían de sus profesores, pobrecillos, son mis adjuntos, solo les enseñan lo que saben, tampoco se les va a pedir pedazos a los modos. Pero una vez que hayan aprobado la asignatura, les se pueden reír ustedes como yo. Hasta aquí el tiempo, vamos a dar entrada a otro elemento esencial de la economía. Y fíjense que en esta clase introductoria y con motivo del estudio, dentro de nosotros mismos por introspección de cómo actuamos, estamos poniendo los fundamentos de la ciencia económica. Estamos estudiando ya todos los elementos base del edificio sobre el que se construye nuestra disciplina. Y el siguiente elemento esencial del concepto de acción humana es el concepto de coste. Coste, otro pivote sobre el que ha girado la ciencia económica desde su fundación. Miren, el coste es un valor, un valor por tanto subjetivo, y no voy a repetir que es, y un valor que se da a un fin. Pero ojo, no es el fin que persigue el actor, sino que es el valor que se da al fin al que se renuncia. Cuando cualquiera de nosotros decidimos dirigir nuestra acción hacia un fin concreto. Repito, siempre que emprendemos una acción es para lograr un fin que para nosotros tiene valor. Lo que les estoy diciendo es que esa acción siempre, simultáneamente, significa renuncia a alcanzar otros fines alternativos, que podríamos lograr con los mismos medios a nuestro alcance, pero a los que renunciamos, porque estimamos a priori que el fin que nos merece la pena es el fin en cuestión que perseguimos. Pues bien, el valor que damos no al fin que perseguimos, sino a los fines a los que renunciamos al actuar, es a lo que ya vamos a llamar coste. Luego, toda acción humana implica renuncia. Los seres humanos valoramos subjetivamente esos fines a los que renunciamos, y esa valoración subjetiva es a lo que vamos a llamar coste. Y esta conceptualización del coste es un concepto del coste eminentemente subjetivo, porque dependerá de cómo valores subjetivamente cada actor aquello a lo que renuncia, cuál sea el coste para él. Es el concepto de coste de oportunidad, como se le suele llamar en economía, la economía también neoclásica, queriendo indicar que se refiere a las valoraciones subjetivas que se dan a las alternativas a las que se renuncia, a los fines a los que se renuncia, cuando decidimos actuar. Y es muy importante no solo entender que el coste es subjetivo como todo valor, sino además que los costes jamás están dados, y por tanto que no hay funciones de costes, ni de costes medios ni de costes marginales, y si ustedes ven en cualquier libro una función de costes, o alguien le dice que existe una función de costes, ¡es mentira! ¡Mentira! ¿Y eso por qué es? Muy sencillo, porque los fines no están dados, ya lo dijimos, en el sentido de que continuamente los está creando ex novo de la nada, o descubriendo el actor conforme actúa, y las valoraciones subjetivas que definíamos como la apreciación psíquica, más o menos intensa que el actor da a su fin, también están continuamente variando. Luego, ni fines ni valores, están dados, solo un dato, salvo en la enfermiza mente de mis colegas, los catedráticos de economía matemáticos, que están realmente enfermizos, había que meterlos a todos en unos centros de rehabilitación, donde ¡cha! hacen una fotografía del mundo, y se imaginan que los fines se convierten en datos, y que no cambian, y que las valoraciones tampoco cambian, y además se pueden medir desde fuera. Miren cómo se ríe nuestro licenciado en ciencias exactas, que está en la última fila. Y si ni los fines ni las valoraciones de los fines están dados, sino que continuamente cambian como resultado de la innata capacidad creativa del ser humano, tampoco los costes pueden estar dados, porque son, como acabo de definir, valoraciones subjetivas que se dan a fines alternativos. No están dados ni se pueden medir desde fuera. De hecho, cuando actuamos, porque hay un fin que nos merece la pena, y vamos imaginando las etapas que hay que culminar, y buscando medios para lograrlo, y avanzamos culminando las etapas, y sintiendo el tiempo, experimentando el fluir del tiempo subjetivo, aproximándonos a la etapa final, es como, no vamos, he dicho antes, como si fuéramos robots, o pingüinos, sino que vamos como mirando por encima del hombro, de forma creativa también, ojo, no vaya a ser que surja creativamente un fin alternativo, al que renunciemos, que vale más, que el que estamos persiguiendo, porque si es así, a lo mejor tengo que dar un golpe de timón, y cambiar de acción. Me hacía gracia, cuando les he dicho robots o pingüinos, porque mis colegas de la economía neoclásica, lo que enseñan es el tipo ideal, y el ejemplo que ponen es el del pingüino, ¿sabe usted guardando los pingüinos? Y todos los pingüinos detrás, ¿lo lo ha visto en los documentales? Y se tiran al agua, y ¿qué pasa con todos los demás? Todos al agua. Pues ese es el modelo de ser humano que utilizan, para explicar la economía. No le salen sus modelos, si no convierten al ser humano en un robot, en un pingüino robotizado, con pingüinos robotizados, sin capacidad creativa, ¡sí se pueden aplicar estos modelos matemáticos! Pero con seres humanos creativos, capaces de componer, la inacabada de Schubert, o el Quijote de Cervantes, o unas manchas de tapies, o un sistema operativo nuevo, o el sistema de fábrica en serie, en el caso de Henry Ford, que son actos de pura creatividad empresarial, eso no se puede encorsetar en los modelos estáticos, que mal copiados del mundo de la física, se han querido aplicar hasta ahora, en el ámbito de la economía, con consecuencias trágicas para la sociedad. Entre otras, porque casi inevitablemente, termina alentándose una posición de ingeniero social, en la cual los científicos consideran que se puede y debe moldear la sociedad a su antojo, como si de plastilina fuera, para lograr fines que consideran que son muy buenos, y el resultado es que en vez de lograr esos fines tan buenos, se destruye el proceso de cooperación social, y se bloquea la creatividad, y se paraliza el avance de la civilización. Pero bueno, ese es el teorema de la imposibilidad del socialismo, que explicaremos in extenso en su momento, pero simplemente para que vayan conectando, siquiera sea de forma fugaz, lo que digo, y lo que han leído, y lo que estamos explicando, con lo que veremos más adelante. Todos actuamos porque esperamos lograr un valor con el fin, una vez que lo alcancemos, que supere, y aquí ya entro en la pregunta que me han hecho al comenzar la clase, al valor que damos a aquellos fines a los que hemos renunciado. Pues bien, cuando sucede tal cosa, cuando yo he descubierto o he creado un fin, que digo, me merece la pena, lo valoro mucho, voy adelante, y contra viento y marea, planifico las etapas, las culmino, busco medios, voy siempre mirando por, aunque sea de reojo, a ver si surgen otros fines que tengan más valor, no vaya a ser que me equivoque, y aún así, no los descubro, o pienso que no tienen más valor, aunque me pueda equivocar a posterior y me dé cuenta que me he equivocado, y sigo adelante, es decir, estoy incurriendo en costes, porque estoy renunciando a fines alternativos al seguir adelante, cuando ya culmino y alcanzo mi fin, puedo efectuar una comparación, entre el valor que he dado a lo que he logrado, y el valor al que he renunciado, es decir, entre el valor que doy al fin logrado, y los costes en los que he incurrido, si esa comparación es positiva, se dice que he logrado un beneficio empresarial, si por el contrario, terminada la acción, pienso, que el valor a lo que he renunciado, el valor que he dado a los fines a los que he renunciado, es decir, los costes han superado, al valor logrado, entonces he incurrido en lo que se llama una pérdida empresarial, y los beneficios y las pérdidas empresariales, son las señales que mueven el mundo, que mueven el mercado y que hacen avanzar la civilización, el beneficio indica, el lucro indica, que he actuado bien, ¿por qué? porque he utilizado medios, para lograr el fin que más valoro, mientras que las pérdidas indican que he actuado mal, ¿por qué? porque con los medios, que he utilizado para alcanzar mi fin, podría haber logrado otros fines, que para mí valen más, luego una pérdida significa, siempre, una mala utilización, de los recursos escasos del actor, el beneficio indica en todas las empresas, que están actuando bien, conforme a lo que los consumidores quieren, que hay que seguir por esa línea, por esa inversión, porque los consumidores, te están, indicando, sigue por aquí, porque el valor de lo que haces, es superior, a los costes en los que incurres, por el contrario, si una empresa, cosecha pérdidas, lo que, la información que está recibiendo, es la siguiente, estás utilizando, escasísimos recursos de la sociedad, en forma de mano de obra, trabajadores especializados o no, cemento, ingeniería, ordenadores, etcétera, que son más urgentemente valorados, ¿por quién? por los consumidores, en otras líneas de producción, luego es vital, que des un frenado, un golpe de mano, hay que paralizar ese proyecto de inversión, y redirigir, los recursos escasos, hacia líneas viables, y es gracias, a las señales esenciales, que suponen, los beneficios, y las pérdidas empresariales, como el proceso de mercado, avanza, y ambos, ojo, tanto los beneficios, como las pérdidas, son igualmente necesarias, los beneficios atraen, como un imán, la acción, que debemos llevar a cabo, y las pérdidas, repelen, como un imán al revés, hacia donde no debemos ir, y sin beneficios, y pérdidas empresariales, seríamos incapaces, de dirigir, nuestra acción, el tan criticado, por muchos moralistas, ánimo de lucro, es la fuerza, inherente, de toda acción humana, y una de las características, más típicas, de nuestra naturaleza, de la naturaleza, con la que hemos sido creados, no cabe concebir, ningún ser humano, que no persiga el ánimo de lucro, en cualquier ámbito, en el que se mueva, por ejemplo, la madre Teresa de Calcuta, va a ser el ejemplo, paradigmático, que voy a poner de empresario, a lo largo del curso, precisamente para indicarles, que la teoría económica, es aplicable, a cualquier acción, con independencia, de los fines, que se persigan, y veremos, que la madre Teresa de Calcuta, fue una magnífica empresaria, que maximizaba, no me gusta este término, me debía de golpear, que buscaba, conseguir, beneficio, en todas sus acciones, y cuanto más mejor, en términos subjetivos, luchar contra el ánimo de lucro, es luchar, o criticar, la propia naturaleza del ser humano, porque lo único que estamos explicando, es, que todos al actuar, por lo menos a priori, pretendemos, lograr fines, que tienen más valor, que aquellos a los que renunciamos, otra cosa distinta, es que a posteriori, mirando retrospectivamente, nos demos cuenta, de que nos hemos equivocado, de que hemos incurrido en costes, o hemos renunciado, a fines, cuyo valor es superior, a aquel que hemos logrado, y que hemos cosechado pérdidas, pero las señales están ahí, para orientar nuestra acción futura, y también, para permitirnos, recapitular, cuál es el resultado, de nuestra acción pasada, y veremos, que en la economía de mercado, se hace posible, el cálculo económico, gracias a los precios de mercado, que son relaciones históricas, de intercambio, que se fijan en unidades monetarias, y que si no hay, un mercado libre, ni derechos de propiedad, no se fijan los precios, que permiten a los empresarios, calcular cuáles son, las pérdidas, o los beneficios, esperados de cada acción, sin un mercado libre, sin propiedad privada, sin precios de mercado libre, es imposible el cálculo económico, por eso el socialismo, real desapareció, por eso no puede competir, ninguna economía socialista, contra una economía de mercado, pero es que hoy, hemos ido justo, a la esencia de partida, al explicar subjetivamente, lo que son los costes, como elemento esencial, de la acción, y el ánimo de lucro, como principio, básico, que la motiva, el hecho de que todos, emprendamos nuestra acción, pensando en conseguir un beneficio, no quita para que el futuro, sea inerradicablemente incierto, y para que no deje de haber siempre, la duda, de si lograremos el beneficio o no, hay una tendencia a lograrlo, si te movilizas, y eres muy pespicaz empresarialmente, pero no hay garantía, de hecho continuamente se cometen, lo que vamos a denominar, errores empresariales puros, el error empresarial es cuando yo, a priori pienso que el fin es el que tiene más valor, y elijo los medios, y me lanzo a por él, pensando que merece la pena los costes, en los que asumo, pero luego cuando llega, se culminan las etapas, o antes, me doy cuenta de que he cometido un error, el error empresarial, se descubre siempre que me doy cuenta que, los costes, el valor de los fines a los que he renunciado, han superado, al valor del fin logrado, a priori, cuando imaginamos prospectivamente la acción, siempre la emprendemos pensando en obtener beneficios, pero eso es compatible con que cometamos errores empresariales, y nos demos cuenta a posteriori, mirando hacia atrás, que hemos cosechado pérdidas netas, por eso podemos decir, que por definición, toda acción humana, es siempre racional, repito, toda acción humana, es siempre racional, pero que dice el profesor, con la cantidad de irracionales que yo conozco, pues no señores, toda acción humana, por definición, es siempre racional, ¿en qué sentido? en el sentido, de que siempre, a priori, el ser humano actúa, pensando lograr fines, que tienen más valor, que los costes, en los que piensa incurrir, y el hecho de que sea, toda acción humana, por definición, racional, es compatible, perfectamente, con el error empresarial, y que nos demos cuenta, en un entorno de incertidumbre, de que nos hemos equivocado, entonces, vamos a ver, alcohólicos anónimos, yo soy un borracho, destrozado mi vida, por culpa del alcohol, se ha separado de mi mujer, mis hijos no me quieren, me han echado del trabajo, me he destrozado, y entonces, voy a alcohólicos anónimos, alcohólicos anónimos, nos hacemos una terapia de grupo, venga, no tenemos que tener, cada uno cuenta sus cuitas, como cayó, tal, que después de la terapia, salgo, absolutamente convencido, de que lo peor del mundo, es la droga del alcohol, y que no voy a beber una gota más, ¿de acuerdo? Entonces, salgo, y justo en la esquina, en un bar, veo, en el escaparate, una botella de whisky, y entonces, cojo, ¡BUM!, le meto dentro, y me emborracho, ¿soy irracional?, pregunto, ¿sí?, no hombre, no, soy perfectamente racional, lo único que ha pasado, es que he cambiado de opinión, no confundan, en términos científicos, toda acción humana, por definición, es racional, por ejemplo, el suicida, es irracional el suicida, los suicidas son absolutamente racionales, fines, están aptos, quieren quitarse del medio, medios, se buscan una pistola, o se suben a un, la parte alta de un edificio, y se tiran, perfecto, fin, medio, valor, utilidad, otra cosa es que cuando llegan abajo, y ¡plam!, miren para atrás y digan, ¡coño!, los costes a los que renunciamos son superiores a esto, pérdida empresarial, eso no lo sabemos, pero la acción perfectamente racional, y hay otro concepto de irracionalidad, también estrecho, criticable, pero menos, que también utiliza en ocasiones Mises, porque Mises dice, que en el socialismo lo cabe acción racional, o economía racional alguna, se está refiriendo, aquí está dando un sentido a la racionalidad, que es la acción que se lleva a cabo disponiendo del conocimiento necesario para culminarla, entonces Mises dice que en el socialismo, como se impide el flujo empresarial de creatividad, de la información de primera mano, que hace falta para dar un contenido coordinador a las acciones humanas, que la acción es irracional, pero son definiciones de racionalidad estrechas, y científicamente inexactas, porque reitero, toda acción humana, por definición, en la medida en que sea comportamiento humano deliberado, es siempre racional. Me hace mucha gracia, porque en las discusiones de economía con los economistas matemáticos, claro, es que el concepto de racionalidad, es que la gente no se comporta racional, mi modelo no ha funcionado, porque la gente no se comporta racionalmente, su modelo no ha funcionado, porque la gente se comporta siempre racionalmente, y su modelo es una mierda, hombre. Le echan la culpa a la gente, a la sociedad, de que su modelo no sea aplicable, ¿no se ha visto? Oiga, piensen ustedes lógicamente, ¿será que es culpa de él, que está utilizando un instrumento analítico, que no es aplicable, para estudiar el fenómeno, protagonizado por seres humanos creativos, que es el que constituye el objeto, de estudio de la economía? Perfectamente racional. Muy bien, o como dicen ahora en plena crisis económica, son irracionales los agentes económicos, porque están ahorrando en vez de consumir. O sea, que millones, todas las economías domésticas están ahorrando, y todas las empresas están ahorrando, y resulta que son todos gilipollas, el único que listo es el gobernante, o el que tiene el modelo. Que no, lo racional, es cualquier acción humana, y en este caso, si están ahorrando, es porque es lo que quieren, y además lo que deben hacer, para sanear sus balances, devolver sus préstamos, y sentar las bases de la ulterior recuperación. Es importante esto, porque es una de las diferencias abismales, entre el enfoque de la economía que damos aquí, y el enfoque de la economía estándar hasta ahora, del siglo pasado, que ya ha entrado en crisis, que se da con los modelos matemáticos, que le van a dar a ustedes, por cierto, el año que viene. Esa práctica de todo lo que le han enseñado el año que viene, es mentira, pero apréndanselo, es necesario para tener el lenguaje, porque es el que utilizan a menudo, y sirve de base para los artículos en la presa científica, las discusiones en el parlamento, etcétera. Ustedes han tenido mucha suerte, porque en primero, ya me cargo yo de que en primero, lleguen ustedes convenientemente vacunados, contra la gripe A de segundo. Por eso se dice, por eso se dice, que la acción humana, es un presupuesto irreductible, en inglés, le dices, creo que le llaman en la acción humana, ultimate given, es decir, como científicos de la economía, es el fenómeno más primario, que no cabe referir a ningún otro. Y este carácter subjetivo, de la acción humana, en cuanto a la fijación de fines, valoraciones, búsqueda de medios, es lo que paradójicamente, sólo en apariencia, convierte a la economía, en una ciencia objetiva, de validez universal. Porque como hemos construido la disciplina, en términos puramente formales, de fines, medios, valores, coste, tiempo, son aplicables, sus leyes y conclusiones, a cualquier acción humana, no importa cuál sea el ámbito, en el que se desarrolle, o se lleve a cabo. Cuando la economía surge, de forma balbuciente, y da sus primeros pasos, se crea como una disciplina, en torno a un tipo ideal, histórico, el que se llamaba el homo economicus. El homo economicus, era un ser aberrante, era una especie de ser calvinista, con una libreta, y que lo único que le importaba, era ganar dinero, ganar una libra, un shilling, otro shilling, otro shilling, otro shilling, a ganar, a ganar dinero. Entonces, en torno a esta especie de ser, ¿quién ha leído el tío Gilito, en los libros de Walt Disney? ¿Qué hacía el tío Gilito? Una montaña de monedas del otro, y ya contándolas. Pues ese era el tío, el homo economicus. Y entonces, los primeros desarrollos teóricos, sobre todo el mundo anglosajón, la economía clásica, que estaba muy despistada, Adam Smith y sus secuaces, penosos, que son la base, además del marxismo, y de la teoría de la explotación, y todos los errores que han dado lugar a los genocidios del siglo pasado, etcétera, pues creían que la economía respondía a un ser humano robotizado, que era una especie de tío Gilito, que solo le interesaban los estímulos de tipo crematístico. Obviamente, dejaban unos flancos abiertos a todos los críticos de la economía, porque decían, es que es obvio que al ser humano no solo le mueven esos fines, también le mueven otros fines, como son los fines altruistas, etcétera. Y no es hasta la revolución subjetivista, protagonizada por Karl Menger, que es el fundador de la escuela austríaca, cuando se generaliza y se descubre que la ciencia económica trata sobre todas las acciones humanas, con independencia de los fines que se persigan, en la medida en que se valore por alguien, y se busquen medios para lograr esos fines. Precisamente para incidir en este carácter subjetivo, de que son los fines, los que los fines que se persiguen, son los que determina el actor, y no alguien desde fuera, y las valoraciones lo mismo, y los costes, etcétera. Que al descubrir esta concepción subjetivista de la economía, centrar toda la disciplina del ser humano actor, que es el que impulsa todo el proceso social, es cuando se generaliza la economía como ciencia universalmente válida, con validez objetiva en todos los ámbitos. Y precisamente para incidir en esto, repito, pongo como ejemplo de empresario, no pongo, sería muy fácil poner a Bill Gates, o poner a Henry Ford, a la madre Teresa de Calcuta. Y ya lo verán ustedes, como es un ejemplo paradigmático de empresario. en el ámbito que ella quería, que valoraba, que era el ámbito de ayuda, a los más necesitados, a los abandonados por todo el mundo, en el ámbito de la filantropía. Y termino con una reflexión un poco filosófico-metodológica. La acción humana es un presupuesto irreductible, y también muchos economistas de la escuela austríaca, ya lo estudiarán los alumnos del máster con el profesor Philippe Bagus, la consideran que es un axioma, un conocimiento axiomático, es decir, un punto de partida que no cabe criticar sino autocontradecirse. Y la verdad es que es un axioma, imagínese que cualquiera de ustedes dice, profesor, levanta la mano, no estoy de acuerdo con nada de lo que dice usted. Eso de que la acción humana es el punto de partida de todo, un presupuesto irreductible, es una chorrada y una tontería. Pensemos, ¿qué estaría haciendo este alumno o alumna que levantara la mano y argumentara de esa forma? Estaría actuando. Fin que persigue. Cree que ha descubierto un error en mi argumentación. Medios, levanta la mano, llama la atención e interviene. Está actuando, es decir, está cayendo en una irresoluble contradicción consigo misma o consigo mismo, porque pretende criticar algo que él o ella misma se ve forzado a hacer para criticar. Está actuando. Por eso decimos que es un conocimiento axiomático, aunque otros dirán, bueno, es un conocimiento, digamos, primariamente empírico, porque cualquiera de nosotros, por introspección, a pesar de las dificultades y del corse del lenguaje y de lo abstracto de los conocimientos que estamos vertiendo en clase, como somos seres humanos los que actuamos, sabemos perfectamente de primera mano a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de fines, medios, costes, tiempo, etcétera. Con esto, queridos alumnos, hemos terminado el tema 2. Pónganse al día en las lecturas. ¡Gracias!